Muchos abrazos Al hombre, coño La policía me buscaba mucho y me tuve que marchar allí, de la ciudad Madre por Dios Probando Marco Federer Una vez Madre mía, y me lo pierdo ¿El policía? No Soy del otro bando Es el que cura a la gente, ¿no? No, pero yo curo con otro tipo de medicamentos Ah, vale ¿Dónde le dejo? A mí aquí mismo el señor me da perfecto Es decir, voy al delito y toda la historia Es usted muy amable, muchas gracias, ¿eh? Adiós, adiós Adiós Vale Hostia, que va a quedar la ambulancia ahí Que llego, que llego Que llega el negro Ay, bichocolatito Que llega el negro, que llega A ver ¿Qué pasa? ¿Qué me cuenta? Ay, justo me parece a mí, ¿eh? Eso me parece a mí también Y ahora ahora, coño Eso digo yo No, vaya Estaba con René, que muy bien No es que vaya mal con René, porque es un buen chaval Pero ya Va bien cambiar de vez en cuando Es un poquito gay Es gay del todo Ahí está, venga Lo que sí que tengo que coger Va haciendo un poco de Ahí, espérense Aquí toca el truco La venda, venda Sí, toca el truco número 2 Ya sabe usted Las vendas van caras y los pagos también Y ahora, ahí Ahí La truña, vale Ahora sí que lo cojo todo Ahí está, vamos a coger las cositas Que no se pierdan ¿Cuánta venda lleva usted ya? ¿Había llegado a tiempo el banco o no? Sí, justo No había llegado a entrar Bueno, tampoco No, o sea Es un 25 entorno del servicio Yo estaba ahí, pero también, ¿eh? ¿Cuándo ha sonado? Yo no Podríamos ir Tienes a Marcos ahí, ¿no? Está Gamero aquí Y 2444 también, jefe Negocio a Gamero ¿Está negociando actualmente a Necraft? Eh, a Necraft Cuando llegue a Gamero SL Es el negociador Está de servicio, ¿eh? Andaba antes Sí, lo acabo de entrar, ¿eh? Está justo cuando ha salto el aviso entrando Vale, pues que se venga Gamero ¿Vamos Gamero? Yo me quedo en comisaría El trinomio que está ahí en comisaría es ponerse de Z20 Que yo no, yo no he entrado a tiempo Por eso digo Vale, pues que negocio a Necraft Ah, entonces no puede, no puede Gamero entrar al banco No estaba de servicio, por así decirlo ¿Tú estabas de servicio? No, no estaba de servicio ¿Y Chuk? Tampoco No Me ha llegado ahora, justo con Marcos Entonces nos vamos nuestro Z20 a patrillar Nos vamos, ¿no? Eh, Z20 para C50 Aquí el C50 Eh, ¿por qué Z20 no entran antes y no hay nada más que 6 horas en el banco? Generalmente estamos nosotros puestos, pero como no está el C50 Por eso digo Vale, pues decirme qué hago Eh, pfff Me voy a Las Rosas No quiero saber qué Si, había un compañero, ¿no? Que había caído Me has levantado aquí en el hospital de... Perfecto Pues quedarse patrullando en la ciudad si quieres, ¿no? Vale, ¿el banco cuál es? El de Ciudad de Justicia, ¿no? Decirle al AMS que venga a comprobar el estado de los rehenes Estoy en F4 Nunca llego, ¿eh? Una cosa Dime Eh, negocio con la radio abierta, ¿vale? No, porque... Es el protocolo de negociadores Vale, perfecto, vale, pero en F6 Ya, ya viene el AMS por aquí ¿Vale? ¿Y lo menos queramos nosotros? A ver... Se ha caído... ha retrasado ese Negocio del entorno, ¿desea que no hubiéramos cruces largas sobre el edificio? Eh, los tres F7, chicos, ¿vale? Vale, F7 ¿Eres zapado a esta gente? ¿Está bien, señor? Creo que no están muy bien, ¿eh? No, no tiene mucha pinta de estar bien No tiene mucha pinta de estar... Aquí falta uno, si está el coche este Aquí lo que falta son mis gafas de suelo Te ha perdido, ¿no? Eh... Ah, iré a cogerla No los mováis mucho, que si los movéis mucho, pierden tiempo de vida Vente, vente A este tío se lo ha visto la pistola cuando subió al coche Lo que queráis, vamos a por ellos Como quieras, espérate un segundo, que tengo ahí... Ahí está Cambio los aletas todos y vamos a por ellos Creo que va a estar en Cuenca allá, que vuelvo Es verdad, es que pongo petró ¿Vamos ya? Eh, no, ya estamos No hay que parar en Cuenca... No hay que parar en Cuenca allá, la otra Luz, señor Señor, párese Venece? No, no Es el motor fuera Es el motor fuera, es Este es el que ha reventado por ahí, por la izquierda. ¿La izquierda? Y se ha escuchado un petardazo. Sí, porque es que ha sido allí. No creo que han salido de la ciudad, ¿eh? Yo creo que han salido de la ciudad, ¿eh? La de las paredes, ¿no? O sí, a la izquierda. A la izquierda había uno. ¿No lo he dicho? A la izquierda, ¿no? ¿En la izquierda? No sé de dónde he visto, pero no sé de dónde he visto un hilo. Puede ser que hay que aplicar con un vestido de aire, ¿sabes? Ya. Ya. Es que es la verdad. Eh, ¿cómo no apuntes? Por tanto, paulita. No os apuntéis de momento, estaré en un federal. Esa es tontería. Si está Z20 libre, no metemos con Z20 y ya está. Metemos con Z20. Aunque estemos por aquí, metemos con Z20. O sea, es que el problema es que tenemos que tener toda la ciudad nosotros. Ya, el problema es que ya no puedo meterlo porque estoy conociendo. Nada, tienes que tenerlo tranquilo, choc. Gracias. O gamedo, ponle tú y ya sabes ponerlo, ¿no? Seguen explotando cosas, eh. Hay que buscar, ¿qué es? Pues suena a la derecha, tío. Como si fuera la... o el puente. Podría ser el puente. ¿Se escucha tan lejos desde el puente? No sé. Escucho... Los que se han matado ahí ellos. Puede ser el puente, no lo sé. Tío, corriendo por ahí solo. Dameiros ha caído. Vamos tú y yo solos un momento. Vale. Me voy a poner de centralita por si acaso ya avance como conoce mi teléfono, ¿sabes? Se cae bastante, pobre Marcos. Oye, ¿ahora no me deja ponerme de centralita? ¿Por qué? Porque están ocupadas todas. Puede ser porque está a las tres ya. Claro. Mira, es ahí, ¿no? ¿Dónde? ¿No hay algún coche por aquí? Espera, ¿MS? Voy a preguntarle al MS. Policía para MS. La que va en la ambulancia, una pregunta. ¿Os ha salido algún aviso más por Genesis de heridos aparte de lo que lleváis? ¿Y por la zona de Genesis donde se puede escuchar expresiones desde la ciudad? Ya, pero no sabéis de dónde vienen, ¿no? No, no sabemos dónde vienen ni ellos ni nosotros. En el taller. Bueno. En el taller sí, pero ya estábamos ahí. Hay un coche parado ahí. Vale, MS. Muchas gracias. ¿Estos? ¿Ahí, ahí, ahí? ¿Hola? Vale, vale, vale. Esos que me llevaban a mí. Estos me llevaban a mí. Me han llevado a la ciudad. Y se han empotrado aquí los tíos. Bueno, a ver dónde sale el marco. No sé si eso lo vamos a buscar, si quieres. Dame el F7. Eso, F7. Dame el F7. Dame el F7. Perdón. Hay que ver, ¿qué? Ya ves, de coche. Ah, vale, vale. Voy a preguntarle a ver que no me cojones aparezco. Perdón. Vale. Vale, le explicaré cómo entra el trono sin tabular. Es que si le das al SIG tab, te abre el navegador del Steam. ¿Ah, sí? Y luego desde ahí... Ah, muy bien. Y entonces no tengo que tabular y no me crasea. A mí no me crasea el arma, ¿eh? Cuando salgo. Claro, a ver. Tienes un PC más o menos de ZUG seguro. Sí, un poquito. ¿Pero tú estás en tele? ¿Eh? No estoy en Italia. Con tele. Hola, tele. Os quiero a todos, sois muy guapos. Los más mejores suscriptores y seguidores del mundo mundial. Bueno. Creo que ya estuve viendo y vi que alguno puso algún comentario bonito hacia mí. ¿Ah, sí? Hombre. Seguramente no sabía cómo te llamabas. Seguro. Si me conocieran de verdad dirían, joder. Bueno, tío. Es lo que tiene que contar el hombre. Ayer estuviste cuando se cabreó aquel y nos traseamos? ¿Nos traseamos? Hola, 16366515. Un boom. ¿Esto? Voy a llamarle. Hola, ¿y esto? ¿Y esto? Dime que no es otro banco, por dios. Os tiene toda la pinta de que es otro banco. No me jodas, tío. ¿Eh? ¿Me acerco a preguntar? Pregunta. Me cubro. Hola. ¿Qué hacéis? Tengo las cintas, tío. Echadlos para allá, por favor. A la luz. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis dentro del banco? Atracándonos, joder. Ay, ya, por dios. Eh... A ver... cof. F-20 para H-50 F-20 para atrás, no F-20 para H-50 ¿Está en F-5? F-5 A mí se ha cambiado F-2 para los que está ahí... Fuera del federal, de la sucursor F-20 para H-50 F-20 F-5 han caído todos F-50, ¿me copias? F-1 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 En R-1 Se ha costado de H-1 Sus... F-1 si están aquí en el banco que no me puedo mover del banco que a ti no es no si digo el de los pues el puente perdón perdón no me puedo mover de aquí no no que estaba informando que me han llamado nos pasamos a visitar el banco de aquí veniros alguno a dar apoyo por favor F6 todo el mundo adelante que pasa las que han robado a nuestros compañeros estamos aquí todos ya estamos dos en el banco sucursal al lado del hospital repito y son 1 2 3 4 5 tiros armados creo si aquí somos 4 negociador y el coche que hay ahora encima marco no pude porque se le ha caído tengo permiso para entrar y matarlo hacemos lo que podamos lo aviso primero que no podemos vallar todo cuantos coches sois cuantos coches hay dos dos y nosotros somos una patrulla de dos chuk y yo y si sacamos un vehículo más aquí así hay tres coches para tres persigua tres coches aunque sea con una persona no 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 cuantos hay que sacrificar un banco por ser la sucursal sucursal ahí se quedan vámonos no chuk chuk escúchame yo he aprendido algo esto se hace por cojones lo hacemos yo si quieres entro los mato a todos vamos a aprender algo ven muy fácil dejarnos dejarnos a nosotros dos las fuertes para los medios que nosotros somos grandes escúchame yo si que la tengo grande efectivamente eso es una de mis ideas ¿tienes comida? no tiene la tienda atrás aunque sea insana hay coña la verdad ¿podemos pedir apoyo a seguridad privada? no tengo ni idea yo creo que no pues se debería porque al final es un banco privado es un taser tienen taser pero me da igual es que no sé voy a llamarlo tengo pasta tío ¿podemos sacar dinero del banco? el banco es privado no es como una sucursal que es federal ¿qué hazo entonces? ¿podemos sacar dinero del banco? no tengo dinero ¿podemos sacar dinero del banco? espérate a ver si tengo yo espérate no, pero los mato saco dinero y vuelvo otra vez para aquí joder espera que saco vía wifi si quieres preguntárselo a ver que lo dice oye, también se sacaron vía wifi ¿eh? ¿podemos sacar vía wifi coño? es que era la X no, la F acércate un poquito no, no hay una tecla que te dirige no me acuerdo que tecla era coño la X y apagate ¿ahí? no no, acércate si puedo ¿qué tecla era? no, no que hay una tecla que lo puedo hacer desde lejos no me acuerdo ¿queréis hablar ya? bueno no me llega te voy a decir sincero una cosa estos no quieren negociar ¿eh? como salga otra vez le meto se lo meto ¿eh? está ahí un tío viene un tío para aquí viene un tío para aquí hay un tío fuera que viene para aquí aléjate que se quede ahí la luz en la luz aléjate en la luz ahí hay que se quede ahí habla que no hay sin gritar dime que no son de fiar coño ven para aquí créeme es fácil no me apunte señor lo estoy apuntándole y ese disparo venimos a robar el banco no 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 me digas que lo que ha pasado a ver a ver a ver ha sido lejos como en comisaría de aquí de justicia a ver ¿puedo hacerte una pregunta? ha sido por la zona donde se encontró antes el gol me ha saltado la pie entonces sí que estoy robando el banco pero decidme que queréis cuántos renes tenéis es aquel que guarda la pistola o que guardo la pistola aquí me voy a caber me cago en Dios le meto un tiro en la cabeza que lo mato hombre negro cuántos renes tenéis la zona por detrás del banco el federal que vi los podéis sacar para verlos por lo menos aquí en la puerta sacar más los dos para que vea que tenéis dos es que para yo creo que vea que tenéis dos si no alguien fuera tienen porque han pedido antes que entrara a cierta persona ¿no te acuerdas? y aparte había un gol del mismo color escúchame banco de banco sucursal nos pasamos a F7 F7 creo que está en el Z2 está en el Z4 Pájate F8 conmigo ¿estás aquí en el Z8? ¿estás aquí en el Z8? ¿estás aquí en el Z4? ¿estás aquí en el Z4? de Z4 aviso un MS que venga para mirar los renes porfa a ver mira aquí hay uno ¿y el otro? ¿y el otro está ahí dentro? saca pelo que tengo que verlo necesito pasta para sacar dinero necesito dinero que me muero de hambre ahí 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 está bien dile al negociador ahí dile al tío ese que me voy a acercar a sacar pasta del banco necesito dinero necesito dinero para coger comida que no tenemos que sale que va a sacar que va a sacar dinero para comprar comida vale 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 mía macho no va a hacer nada tranquilo tranquilo es que tengo el miedo de que haga algo al coche vale muevele ahí escúchame ¿tú te crees que vamos a hacer al coche de lo que te gusta? no pero no sé por si acaso no decía muévete ya está sal sal con este coche no va a ir a ningún lado no va a ir a perder hay ahí hay parado hay parado ahí parado hay parado vale ya vais hola ¿cómo está? le sale le tiras la cabeza claro le pongo un poñitazo ahora voy a matar a alguien ay comiendo que normal Ah, eso me lo mentiré yo con un cargador, ¿eh? ¿Qué queréis? ¿Por un rehén? ¿Su vida? ¿O no? Salir vivo, lo que quieres. Vete contándome porque el rehén... El rehén lo va a curar si está chungo, ¿sabes? Así que cuéntame. Que tenga pistolas de palo, coño. Escúchame, te voy a ser sincero. Ahora mismo estamos muy faltos de efectivos. Legalmente, usted me entiende, ¿no? Esto no lo podéis utilizar ahora mismo. ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Tú, ¿me entendéis todos los que me escucháis? No, me dencio. Vale. ¿Somos? No te voy a mentir. Sí, lo veo al banco de estas chicas. Es que, ¿sabes? No hay falta. Toma, vamos. Eso es imposible. ¿Entonces, como por un rehén podéis pedir una... ¿Alguien tiene que sacar a los rehénes? Esto no está, señor. Entonces... ¿Ah? Bueno... Escúchame, por 30 segundos, vale Y por otro lado ¿Los dos coches? Sí, sería... ¿Tenéis rodor? Sí, sería no hablar de la subida por parte de ellos ¿Me oyes? Sí, sí No han pedido ni vallas ni pinchos Ya lo sé, lo sé Pinchos allí, al fondo Y pinchos aquí Vale, pasaré por detrás para que no me vean colocarlos, ¿vale? No, es más fácil, le digo que voy a avisar al MS Y los pongo al final de la carretera Sí, pero ten cuidado cuando venga el MS Que vengan andando, tío, no vengan coches Te lo voy a decir ahora Los pongo allá al fondo donde está el seguridad privada Pero vamos a ver, vamos a ver, hay un problema aquí No, mira, sopesa la situación Sopesa la situación Solo tienen dos armas Ya, ya, bueno, que hayamos visto Solo dos, vale, pero sopesa esa situación Ponemos pinchos, se paran con los pinchos, ¿vale? Se bajan y se abren cada uno hacia un lado Vale, no sería mejor seguirlos Presionarlos hasta que se peguen una puta hostia Y se maten ¿Me entiendes? Ponte a susurrar Está en susurrar A ti, pero a mí no ¿Quieres susurrar? ¿Quieres que te dirección? Escúchame, más fácil Vale, te parece bien Pero si piden segundos y los dos coches Seguir dos coches con uno es imposible Bueno, pero esto Bueno, entonces si no te piden segundos Se le mete un tiro a uno O meto pinchos en un lado y en el otro lado Tanto yo cuatro segundos Y irse los dos coches ¿Y podemos ayudarnos de la... Hablo el radio ¿Podemos ayudarnos de la seguridad privada? No sé nada, te digo Dime No estoy aquí Baje el arma, señor Otra vez Que no le estoy apuntando Coño Cuatro segundos Desde que se monte el primero Coño Montar sus todos al caro Y montar sus todos a la vez Es que señor Piense que somos un coche Nada más Para perseguir dos Si les dejo Desde que se monte el último Cuando yo vaya a perseguirle Mi compañero o mi patrulla Vaya a perseguirle Ustedes estarán en cuenca Hay que ser Vale Dame un segundo Que voy a avisar al MS Que venga, ¿vale? Señores Dame un segundo Que voy a avisar al MS Eh Señor No me baila aquí Yo no puedo subir El brillo Porque es de noche Valentino, hombre Es de noche, tío Vamos a hacer que sea de noche De verdad Se va a seguir ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tienen cuatro segundos Desde que se monta el primero Y se pueden ir Los dos Si voy a decir A la seguridad privada Que ponga pinchos al final ¿Vale? Copy Y mejor Se nos hizo de día Ya vemos Ya Pero no hacemos los pinchos Hazme caso Eh Contigo De que si salimos Entonces aquí Temos Eh Temos Tengo Tengo tunolodos De que recapaculous No weLO Tengo Antif controll Vamonos por el Quarto Operativa Mirá la parte derecha. Dejad, dejad que se pongan nerviosos, me pido una pistola y me las pide a cargar. No, si me das la orden me los cargo todos. Están todos juntos y se lo vienen a pistola ahora. Voy a poner los pinchos en la curva según tome en la curva de hospital. Tengo cortada la calle al final con vallas que me ha puesto seguridad privada y su coche. Vale, vente rápido para aquí, se están poniendo nerviosos. Voy a poner los pinchos. Por favor que nadie se los coma. Ya están puestos. El fiscal me está cortando la salida de hospital. La gente va aquí. Solo veo un arma. Dos, hay dos con armas. Ya, ya, pero solo una la tiene en la mano. Si somos espabilados no nos hacemos. Voy a preguntar si a qué lado quieren oír, lógicamente. ¿Cómo vais chicos? Con un plan a ver si sale. Nos hemos rescatado uno y estamos con el intentando negociar por un segundo. Necesitamos un apoyo, una patrulla solamente. Ya, pero aquí son muchos. Vale, no te preocupes, no lo hacemos. Vamos, ahora cuando les demos la paliza vamos para allá. Eh, a ver. No, si ya están en la negociación avanzada y cerrada casi. Si es que el final es mejor liaros a tiros. Lo único es los rehenes. Claro que no podéis. Yo, a mi se me ha habido momentos que podía haber esperado unos cargados todos. A ver señor, tenéis, tenéis una... A ver, hay una cosa, tenéis. Por el cierre lo habéis hecho, no puedo dejarlo otro. Limpios. Hasta aquí la... Qué bueno. He colocado los pinchos también en la derecha que ni lo ven desde aquí. Me he pillado el dedo, tíos, en la puerta de la ventana. Y me duele que te cagas cuando aprieto el botón del ratón. O sea que hoy yo estoy jugando con un hándicap. Chueco, vaya al lado izquierdo, porfa. ¿Que vaya al lado izquierdo? Las vallas allí. ¿Donde estoy yo? Sí. Ser limpios, no ser limpios. No me importa. Escúchame. Toma, por gilipollas, mira, se acaba de comer uno de las de estos. Vaya allí. Venga, señores, me voy a manchar de aquí. A ver, voy a poner las vallas por aquí. Perdón, señora, gente. No se preocupe, voy a poner las vallas por aquí y después ustedes arreglan su coche, ¿vale? Vale, vale, vale. Cuidado, aléjese, entonces caiga la valla en la cabeza y la liamos parda, venga. Tío, qué susto, tío. No sabía qué pasaba, eh. No se preocupe. Perdón que no sabía qué pasaba. No se preocupe, hombre. Arregla usted su coche. Dijo que reparáramos el vehículo, tío. Para el vehículo y a correr de aquí, tío, que ya no quiero morir. Sí, reparen el vehículo. Sí, reparen, reparen el vehículo, señores. Dale, 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 a tope rumbi que nos vamos a morir. Venga. Vamos ya, eh. Vale, ya tiene fallado la parte derecha. Vale. 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 Vamos a tardar 30 segundos para estar tú, no te vamos a hacer nada. Que tú lo tardes en los 5 segundos y... Escucha, escucha, sacármelos a la puerta. A ver, suposo aquí ya está, no voy a haceros nada. Pero para adentro, no me saques del... No, escúchame, que se manta el primero que está atentado, ¿sabes? Abre la bolsa, jodido. Sí, por favor. ¿Cómo se le quita la bolsa? Dame un dólar, ¿vale? Ahora como te quiten las esposas. Ok. Se las voy a quitar, me das un dólar, ¿vale? Un segundo, me van a dar los rehenes para que podamos perseguirles. Dame un dólar, ¿vale? Son muy malos los secuestradores, me han pegado. Escúchame, a ver si quieres dejar los posados. Ay. No, broma, broma. Dame un dólar, ¿vale? Policía... Te voy a sacarlo de aquel momento. ¿Tienes nada? No tengo nada. No puedo hacer nada. Mentira, es rico. Te lo doy si quieres. Me ha sacado ya, bueno. No tienes nada, no tienes nada. No tienes nada. No tienes nada. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Un segundo Se acaba de comer los pinchos la ambulancia Ya, ya lo he visto Escuchame Voy a hacer que no lo he escuchado, ¿vale? ¿Dónde me comes porque ahora ya tiene nada? Tira, me va a perseguirle como podamos Ahora ya verás como nos llevamos un tiro al final Pero si estáis soltados ya, ¿no? Comiendo Soltad, soltad al rey que falta Empieza con tres cuando se monte el primero, ¿eh? Tres, sube, cuéntate Espera Comparate, compañero Una, dos Y tres, juntaros Uno Dos, tres Tres, cuatro Hala, para esto Hala, para el vehículo, anda, para el vehículo Dale, 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 dale juego Yo me encargo de los de atrás Bajad el vehículo Las manos arriba Eh, 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 eh Las manos arriba Levante las manos Eh Que me levante la mano Nada, le voy a abrir fuego, eh Dale, dale una llave No, toma el puerculo Vamos, vamos Este está mal, tío Este está gu... Vamos, no Igual Igual se dio un bugueado aquí De ellos Vamos, vamos El otro se dio para atrás, eh Ya, ya, ya Mira Hacia dos manidos Hacia el puente Seguro que se va a pegar con por la palma No, no se va a andar Hay un bugueado de ellos A ver Una pila del cable Pero yo, claro, creo ¿Me oís lo de otro banco? ¿Hola? De derecha a la izquierda Eh, pillo yo a la izquierda Igual ¿Me oís lo de otro banco? Eh, sí, ¿me oís? Y vamos a tener un puto percance Que se han dado las burgas Son gilipollas Se han chocado A dos le digo Arriba las manos Estando en el coche Y uno de ellos Se pira con el coche Sin que bajarse del coche Y levantar las manos Ya, no podemos hacer nada Ya, si se nos han ido No se nos han ido Un selby negro era, ¿no? Selby negro Y un BMW negro Bmw antiguo negro Baja TF7 Vale ¿Estás en el F7 con nosotros? Eh, ahora Ahora F7 Estoy, estoy, estoy Espérate un momento Que estamos buscando al señor Pero vamos Es que encima Nos han hecho el banco de penas No pueden hacerlo Por Que no había gente Me va a tirar ¿Está tirado? No hay gente ¿Está tirado? ¿H50? Aquí H50 Estoy solo en el coche No, estoy yo Ah, no, no, no Vale, vale Está aquí Pensaba que se había dormido ¿Tenéis llave, no? Sí, sí Sí No, estoy yo Pensaba que te habías caído Tío Me ha dicho Me va a tirar Me va a tirar Porque me ha pegado La tirazo No sé por qué Vale Me ha pegado la tirazo Súper raro Ah, por eso Digo Cuando te escuchaba Contestarme Digo Estoy solo No, no, no Y yo Yo sigo Aunque esté solo Pero No, no No vamos a encontrar Nada de nadie Ya Me jode Tío Me ha hecho Metagame uno de ellos Tío Que les digo Arriba las manos Y en vez de levantar Las manos Se monta en el coche Y se pira No tiene sangre Están apuntando Con un arma de fuego Bueno No pasa nada ahora No pasa nada Sí Bueno No me he hecho Metagame Vamos ¿Estáis aquí? ¿Dónde? No, no Volvemos a por el hospital Vamos al hospital Vamos para el hospital Compañero T4 T4 Bueno, ya sabes BMW de color negro ¿Llegamos un BMW de color negro O paramos? Se dan malísimos Tío Si hay un momento Que los podían haber matado Todos Estaban todos juntos Tío Si no fueran por los rehenes No, pero a los rehenes No les he pasado nada Porque se avesse cargado Al momento A verme la visita Yo creo De todas maneras Creo que algunos Se llevaban un mocho De los que iban en el coche Hubieran caído No, le podían haber dado Pero no me lo he matado Bueno, un mochazo Un golpe Un tiro Si llevan tiros Se va a acabar desangrando Por eso no te extrañes Envía a la MS Un mensaje Que si tienen algún Desangrado Algún herido O algo Que nos lo comuniquen Policía para MS Si tiene algún herido Desangrado De aquí A corta distancia Comuníquemelo a F7 Por favor De policía Grave Le tiro Le disparo Que ha muerto de sangre O algo Avísenos Y este cerca Un Shelby negro Vale Pero No ha salto Ningún aviso Y ha sido Un Shelby negro Vale Lo tenemos aquí Nada MS Cambio de plena Companeo Tenemos el vehículo aquí ¿Recibe a alguien? ¿Alguien, compi? Voy, voy, voy Voy por ahí La medida Volvamos a dar el servicio ¿Ven? Eh, 29.00 10.4 Eh, compañeros Esperad Te vamos a ser bien Pero estamos en persecución Guau Campamento J Hacia arriba Bueno, hacia J Para arriba Pero no podéis venir a apoyar ¿No? No Estamos Turuletas Turuletas Como dicen En el pueblo Bueno No, nos hacemos chup Que huele la puta ¿Hay alguna forma de bajar Con el arma directamente En la mano? No Pero me lo puedo cargar Si quieres No, tío ¿Es uno? Creo que sí Es bajo uno El coche El otro ha caído Para el vehículo A la derecha Para el vehículo A la derecha Me doy Me lo cargo Vale Vale, tuyo Va, abre ¡Ah, mierda! ¿No ha roto? Sí A él no Arregla Cúbreme Se va para arriba Se va para arriba, tío Mierda Lo pillamos otra vez Va a bajar hacia J Qué mierda, coño Pensaba que no aguantaría El golpe Es que el Selby Tiene un problema Y no revienta, creo Ahora que me acuerdo No, me interrogo ¿El Selby es inrompible? Compañeros Un momento Hola, vámonos Le hemos dado un golpe Y no se ha hecho nada Y nosotros dos ruedas jodidas Tira para J Va a haber bajado por J Creo ¿Qué quiere, Chuk? Piensa como un novato Piensa como un novato ¿Qué harías tú? Yo, montaña para arriba, tío ¿Como un novato? Bueno, no, como un novato no, claro Piensa como un novato, te he dicho Es que no sé Hace tanto tiempo ya de ti No soy novato Te juegas a que han guardado el coche Vamos a para la montaña Este se ha quedado empotrado En un de estos de la montaña Te voy a poner código 2 Para que no me escuche llegar Y deja la puerta abierta Eso está Sí, sí Y yo no he cerrado, yo nunca he cerrado puertas No, es que sí No me he empotrado Que intento darle a la U Para que no me tire ese del coche Ah, vale Yo sí que es algo Nunca he cerrado las puertas Sí Ya, eso fallo a mí Por eso no hago tiempo a disparar Vete mirando por los lados, eh Voy, voy, voy Estoy Como es negro, tío Ya, por esa regla de tren No moriría nunca yo Y también me he pegado mis palos No, pero aquí los coches Entre la Harbour Estos se... Se putamente limitiza muy bien Yo creo que ha tirado derecha en el camino Es que me acuerdo de un deseo que se pueden mirar por donde iban las ruedas Dameiro, estáis por aquí Y no Estamos, estoy con León Vale, si os podéis venir a... Dile que se meta esta frecuencia y que venga ahí a buscar Que estamos en un hospital Nosotros hemos perdido el puertas del viñedro Ya estoy por aquí Bueno, León Informe de que vamos a perder el selgi Me cago en Hemos hecho un banco dos personas, Chuck Eso lo veo es una locura Bastante bien Que hemos hecho que no hemos muerto, ¿sabes? En cuanto con estos torturas Nosotros no nos espabilados nos dan plomo Mira que le he dicho a la MS No salgáis de hospital, esperad dos minutos Toma, por tripollas Las vallas se han quedado puestas en el hospital, ¿no? Se han quedado puestas, sí Vale, si vosotros estáis en el hospital, ¿me recibís? Aquí están, mi hijo de hospital Acercaros al banco y coger unas vallas que se han quedado puestas, Ana Y pasarse vosotros en el vientre Es que estamos buscando el selgi negro Mira, está aquí, en donde el selgi negro ¿Está en el hospital? ¿Qué matrícula lleva? Son uno o dos integrantes ¿Con camisa roja o algo de color rojo? Sí, están aquí Vale, voy para allá Están pasando ahora mismo por hospital ¿No llevan un mono de trabajo, por un casual? Llevan uno a máscara de anónimo y el otro, sí Llevan uno a máscara de anónimo y el otro, sí ¿Mono de trabajo? Ah, sí No creo que sean ellos, ¿eh? El anónimo no llevaba antes No lo sé No le ha dado tiempo a llegar de aquí al hospital, ¿eh? No ¿Eh? No, pero es la única pista que tenemos, tío Ya, tengo cuidado Y así de paso quitamos ya la mierda esa Yo, sí, tío Ay, me he tomado Voy a ver si está buscado su compañero, le tiro pelado Y cuando he intentado salir del coche para disparar Todo cerrado, tío, no podía molarme Y digo, ¿qué pasa? que no puedo Tengo una mala pedida para extraerme o inyectarme igual Esta tira para J, y se ha guardado el coche, se ha tirado Te lo digo ya Bueno, hay un nota que se ha quedado muy grave, le he cogido a ti dos Ya, 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 ya Este lo tengo que haber pillado y haber interrogado a ver quién era sus amigos Tiene que pasar aquí a quitarla Porque no se puede hacer Y le diréis que vamos para allá Vamos para allá Sí, déjalo, déjalo El problema está en cuenta El problema está en cuenta Pero, ¿vijan que no lo roguen? Ya, hombre, coño No está asustado No, pero no es que se le ha quedado bugueado, tío No entraba las balas, tío Ya, o sea, porque se ha caído ahí justo y se ha quedado ahí como una pierna No, porque le meto dos tiros, le tumbo, le da mima Y me lo llevo para interrogarlo No, 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 no No, no, no El sed negro está ahora mismo guardando un garaje Guardando un garaje Ya se ha contraposido, no te puedo hacer Bueno, ya está, olvídate ya de eso ¿Se ha olvidado ahora mismo? O sea, va a dirección puente Ah, hay cuatro, pero no sabemos si son ellos No, no sabemos si son ellos Es fácil, es fácil Si lo vemos al lado le ponemos la sirena a ver qué hacen Si corren o... si corren o paran Ya está, ya oyen Si corren o no Si corren o no Si corren o no Yo creo que estamos buscando de todo El cuadro Estamos llegando al puente al final, ¿no? Bueno, vamos a quedar Hasta el túnel Última posición del selby que estabais buscando Es de un banco federal, León No podéis Ah, el febrero Nos han robado un sucursal en federal El sucursal hemos ido Chuk y yo nada más Solo, los dos Todos los demás patrullas en el federal ¿Onda, no joda? Que yo vengo del FACERA Sí, pues... Nos han tocado los más tontos de todos Y nos han hecho la liada más grande del mundo Un tío arriba de las manos con un coche Apuntando yo con un arma y coge y arranca el coche Los otros dos se la pegan Los vamos a intentar parar y se nos han ido El EME se pongo pinchos y se come los pinchos Viene un civil y se come los pinchos de Chuk Si le haces el auto perfecto, ¿sabes? Ep, se ha pasado por ahí Vale, la vuelta Bueno, la próxima vez que tengo un tío encañonado Y no te haga caso la vuelo a la cabeza Pero si es que le estaban ganando y iba a disparar Y justo antes de hacer cifra más atrás ¿Ya pasó el Cifra más atrás? ¿Ya pasó el Cifra más atrás? Oye, tengo aquí... Pero igual a la cabeza Si luego se queja por ahí dice Pues no valoras tu vida Te tienen caño, ¿no? Oye, ¿hacia dónde ha ido el Cifra? ¿Hacia dónde ha ido el Cifra? El Cifra... El Cifra no... Hay de dirección puente Izquierda a derecha Allá no sé yo Pues dejamos la aguja La aguja es imposible ya ¿Quién puede venir a recogernos al hospital? A la OPA Sí que estamos aquí Tres integrantes A ver... En mi coche sentís algunos Vamos a recoger esto Son tuyas, ¿no, Chuk? ¿Dónde está el negro? ¿Está aquí? Está conmigo Aquí, la barrera Recogiendo... Recogiendo la barrera León, tío Aquí tienen que hacer algo con el tema de los bancos Es que no hacemos abasto, tío No, lo que teníamos que hacer es que... Este del... Del Chucusal tenía que haberlo parado Pero... Es que tiene que haber un mínimo, tío Para hacer dos simultáneos Es que no podemos, tío Es que... Es que... Es que ellos se ponen a la de policía y dan más abasto que nosotros, tío Están los mafiosos Es que te lo digo yo Hay ropa en el banco, Chuk, eh Hay ropa en el banco Entra a ver conmigo a ver si miras algo por un caso de arriba No hay nadie Ya mira yo A ver, mira por el banco entero No hay nadie No hay nada No anda cojones Que se han llevado 50.000 los putos bambis, tío 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 Cierta No pasa nada, una vez que se gana otra se gana otra vez Alguna patrolla puede venir por mi a... hospital Estaban en el hospital, creo que han entrado uno o dos más. Dos. Uno solo. Uno solo. Uno más solo. Pues los del federal todavía están aguantando allí, mira que se ha metido gente. Se ha metido gente, pero a nosotros nos han venido con cinco, que eran, o cuatro, para dos. Uno no vale la subida, a otro se le ha caído. Este, este, este que estaba ahí, este que estaba ahí también, este seguro que era uno de estos que le he dado yo con el coche, como feo. Es muy difícil sin tener suave, tío. Es que no tenemos suave, tenemos muy poca gente, y es que esto así no puede ser. El banco que nos han cerrado por ahora, han armado dos, contra el cervix que se nos han ido. Ya es que no se ha armado, tío, es que no superan el número, es que te van con los picos y no te dan tiempo. Tío. Tío. Quiero del puente del puente de Parcillas pero bueno, da igual. Vianne Krak, ¿dónde anda? Vianne Krak, creo que está muerto. Ah no, está vivo también. Está muy vivo. Allí ahora mismo tres personas. Ito, Dio, Diego y Sevilla y Vianne Krak. Los más muertos todos, me han venido por la espalda y a mí me han ido mirar atrás. Dos bancos a la vez y te obligan a ver a... No, no, es que esto lo tienen que cambiar con un mínimo de... Yo qué sé, seis policías que no se pueden hacer dos bancos, tío. Es que esto es flipante, tío. No, pero había más, había ocho, ¿no? Ocho, los que seamos, pero, tío, un mínimo. Mira, escúchame, piensa. Ocho para un banco, dieciséis para dos. Piénsalo así. Claro, ocho y ocho, no es nada. Pero es que encima en el federal necesita más gente... Se me han escapado, porque el M es muy listo y se han comido los pinchos, fiscal. Y a mi LMS, tío, que me iba a rellenar a puto Amos y me llega a mi madre. Y a la pu... Sí, claro. ¿Y a mi? Hay que cambiar a este coche, que esto va a haber hecho una mierda. Eso, y que luego después un tío le apunto en la cara... Pues a la próxima vez le pega cinco tiros y luego pregunta, tío. Han valorado su vida, tío, no me... La supuesta entera. Tu culpa, tío. ¿Alguien por esta frecuencia? A febrero. Sí, a febrero. Han ganado cincuenta mil. Vale, ¿qué frecuencia es esta? Es que iban armados nada más que dos. F-7 Marzal. Bueno, Marzal. Somos los... Afirmativo. Que no está por el federal. Afirmativo. Y encima acabo de ver que uno de los rehenes creo que era de ellos... Y se ha hecho pasar por rehenes porque les faltaban rehenes. León. ¿Alte? ¿Te puedes hacer cargo de A-50 o encargado? Que estoy cerrando, porfa. Me encargo, si vete. ¿Alte? ¿Quieres poner comida de A-50? Sí, yo ya tengo un compañero. Ah, vale. Entonces, si quieres me pongo yo ahora con el compañero que yo... Pues ponéis vosotros. Bien. Permiso para sacar... ¿Hay alguien de Marzal aquí? Que no sea yo. Yo soy Marzal también. ¿Te animas? Buf. Dime. Que me da igual. Pues vale. A-50. Permiso para sacar Capital y yo... Marzal. Saca Marzal. Vale, guardao. Pero no... Pero no se te ocurra... Mirad lo que debo yo, ¿eh? Pagar. Primero, si tienes más de 2.000... Porque es que te saco la USP y te la pongo en la cabeza. Eh... Los demás que no sean Marzal... Me está amenazando usted. Guau, chicos. Por supuesto. Los demás que no sean Marzal, venirse a comisaría. ¿Dónde está mi compañero de Marzal? Guau, que ya está. Guardando el coche. Marcha, marcha, queremos. Marcha, marcha. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás tú de A-50 con alguien? A Fimo, con mi compañero... A un 10.000. ¡Acha! ¡Va, conmigo tú! ¡Chuc, reanímate! Re-re-re-re-re-re-equipate. ¡Ajá! ¡Reanímame! Yo estoy muy animado yo. Re-re-re-equipate, anda. No te preocupes, solo he pedido un cargador. Rubio. Y los pinchos. ¡Pin! ¡Eh! Ah, eso sí. ¡Perdí! ¡Gompi no está! ¿Qué? ¡Gigote! ¡Gigote a Rosé! ¿Qué le parece el gigote a Rosé? ¡Sí! ¡No, es Freddy Mercury! ¿Está poniendo los detectives? Freddy Mercury... ¡No, Monti Detectives! H50, monta 3 y está 20 primero. ¡Vamos, Monti Detectives! ¡I want you be free! ¡I want you be free! ¡I want you be free! ¡Ponerse la pared! ¡Es rojo, ¿eh? Es que no va a más que dar sin patrulla, tío. Por ahora, ponerse... Ponerse la pared. Es que no estamos... ¡En qué mucho el poder! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí no hay nada más que patrulla, eso! ¡Venga, amigo, que no está chido! ¡No está chido! ¡No está chido! Yo quiero ir con René Yo quiero ir con el negro Yo quiero ir con el negro Yo quiero ir con el negro Gui Te voy a comprar unas gafas Te voy a comprar unas gafas Te voy a comprar unas gafas Hasta luego Freddy Siempre la llevo Automática 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 Y nocturna Yo me llevo el mostachín Ah, es lo que me he dicho Guardado ¿Me vamos a tirar para adelante? ¿Ya ha sacado coches? ¿Dónde vas? Compañero, ¿qué ha sacado un coche yo? ¿Qué hacéis vosotros, no? Lo guardo Lo guardo Entonces, espera que lo guardo Es que nos falta aquí un compito Ah, bueno Ahí está Vamos a un cajero Y después a comprar mis gafas Por favor, que si no, no veo bien Ponerse todo en el tablillo 50, nos ponemos de... Ponemos de cachondos 50, nos ponemos de un cliente ¿Sabes lo que me ha pasado, René? Me he pillado el dedo del ratón con la puerta, tío Me duele un huevo, tío Tengo la punta caliente Y no es la única punta caliente No, no, oye, que no me ha dejado, tío Tenía los 5 delante, tío Si me dejas, siempre los cargo a los 5 Han pegado un mochazo, chaval Ya que estaba comiendo En el momento en que he salido de la cobertura Paso mal, ¿me a ver? ¡Bum! Me he pegado un mochazo a la... No he visto mi de dónde Bueno, va a mano hacia la zona Pero no he visto exacto al tío Bueno, no ves que... Vamos a ver Es que siempre os pasa lo mismo No ves que lo organiza Chacal Y siempre he dejado los tíos fuera Los tíos fuera, más... Claro, tío Hay que abrir más el aranico Además, ha sido uno de los tíos de fuera Los que me han pillado Pero por qué... Por eso No quería trincarlos a ellos Pero han sido más rápidos, ¿sabes? Bueno, no pasa nada No pasa nada, René No pasa nada Es así Es así Hay un coche ahí destrozado Lo podemos... ¿Dónde? Ah, di la vuelta Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está todo controlado No puede haberme cagado Y Noar llora demasiado Ahí me han secuestrado, ¿sabes, no? Bueno, a mi primo ¿Eh? Mirá No viene nadie Ahí va, Mar Mi primo tan tranquilo Y han llegado ahí Por lo menos seis, ¿sabes? ¿Qué cosas tiene mi gente? No sé si hay grúas A ver, ¿qué hay aquí? Ahora, vámonos Hay grúas Ahí llamo a la grúa Que venga cuando pueda Ah, vale Es que bueno, ciudadano eres Yo los mataba Soy un ejemplo de ley Y el orden Este señor Qué coche más chulo lleva Tiene un abuso muy potente Esos coches son tanques, ¿eh? Esos coches no se rompen así como así Pues me he pegado yo en un viaje Al Chevrolet, tío Y he salido volando yo Con este Y mira que le he dado En el lado, ¿eh? Para no ponerme adelante Que me dijeran, ¿sabes? Sí Ay, qué buena está esta agüita Agua baja en calorías Levite Levite comer un... Un poco de... De chocolate Levite ¿Sabes cuánto debías de impuestos? Cuando me han secuestrado A mi primo Que lo estaba mirando Pues me han soplado ahí Vamos a ver A las zonas de drogas Y eso, ¿no? Ya vamos a dar la vuelta Por el muelle Y luego ya bajamos para abajo Sí Cuidado, cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Mientras veas humo No malo es que se vaya el humo Y vean al costeo Vamos a ver Pero vamos Estamos persiguiendo A la gente Nada, así conducen bien Ya la habla Policía para MES Está en el canal De la poli ¿Eh? ¿No? Estamos en F6 5 O 7 No, yo me he cambiado Entonces esto Y en el 5 Estoy en el 5 ahora ¿Ves? ¿Para la radio? Interrogo ¿Qué estamos? ¿En el F5? Estamos tú y yo Estamos tú y yo Solo en el F5 En el F6 O en el F7 Interrogo Que estamos las patrulladas ¿En el F7? Ah, firmo Vale Vale, vale F7 Ya, ya, ya lo tengo puesto Es que en el 6 Estaban los que estaban Adelante, adelante MES ¿Cómo va la situación En la federal? Creo que están todos finiquitados Vale, me avisáis Vale Estoy en En mi frecuencia Es que solo estoy yo Y hay Vuestros avisos Y otros 5 o más O así, vale Estoy Allí los que estamos Los que están en federal Me da a mi que están todos muertos Los policías O sea Tendrán que nacer de nuevo Ok, ok Yo creo que están muertos Los policías Y los ladrones No, no, nada No, no, nada No, no, nada Están muertos todos Los policías Y los otros también No, se habrán escapado Seguro Si es que Bueno, me cambio Chao Hacen sándwiches ¿Sabes? Llegan unos por la espalda Por eso, hay que Hay que Optar de otras maneras Está conmigo En Mars on City Mentira Y se lo digo ¿Se acuerdan de volver a F9? Un segundo Me está reparando ruedas ¿Tienen ante uno? ¿En tele, no? No, siempre estoy en tele ¿De dónde? Bueno, siempre no Siempre no, siempre no Pero ahora sí está en tele Ya va para F9, León Joder, cómo me duele el puto velo, tío Venga, a ver si hay de la pesca Es que me gusta ser itinerante Porque así voy a donde me salen las pelotas ¿Sabes? Ya, eso es lo mejor Siempre que 50 me lo permita Me pongo itinerante Y al Marco le gusta 50, ¿eh? Al Marco le gusta más mandar Y los rangos Y ascender Y el poder Bueno, hace todo ya F5 Sigue entiendo la radio El compañero, creo Las radio las tiene No nos vaya caída ahí Entonces no queda más Casi va a ti, va Como secuestren a otro par de policías Y les quiten la radio Nos vamos a tener que ir de F7 a F8 Y ya vimos nos quedamos sin F, ¿sabes? Claro Igualmente yo creo que pasando 30 minutos de que finalice ya todo Dependiendo de soltar esa radio, ¿no? Pues no sé Deja de usarla No tengo disputa idea como esto Aquí no hay ni el tanto A ver si nos costaba alguien por aquí Vamos, te digo Genesis Valley ¿Vamos para allá? Sí, la tira Al lado de la rotonda de Genesis A la rotondita Como siempre No sé por qué salen tantos avisos Pues no sé Porque igual es el último El penúltimo y el último ¿Sabes? No tengo ni idea Vamos Con mucho aviso que vaya El radar no me lo como Que la multa me la pone No, no, que no Que no te la pone la multa Cuando no es policía No hay radar No, no hay radar Te lo puedo asegurar yo Que me hubieran pasado unas cuantas ¿Que te saltan? No, si hay alguno que te salta No Que no, que no A la policía no le salta Esto me puede preguntar No Ah Es la costumbre ya De frenar Eh, compañero Una pregunta A la policía no le salta Los radars ¿No? No Copi ¿Ves? Gracias por dar el permiso Para ir a toda hostia Claro, por supuesto Pero ¿Cómo voy yo Si siempre me voy cagando? Hostia A ver, prenda de mano a tope Si yo cuando dejo el coche Sale humo de la rueda Me necesito mis gafas, eh Hey, gracias, tío Gracias, sí 26, 21, se retirase el 22 Con el video Ah, es fácil, también pasa En ese video Uuuh ¿No te lo acuerdas? No, 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 no Es cala, eh Eh, pues sonar el puente ¿Qué me escuché? ¡Oipa! Vamos, 850 parece ¿Qué ha hecho, tío? Tengo dos compañeros heridos Uno que no le llamo de la quinta Ah, no tengo quinta Dentro de la u No frenava, tío Con ti he tomado la curva He tocado a la vez Tres botones ahí Y no frenava Vaya, vaya Renis Renis Knight Buenas, Legacy, tío ¿Cómo estás? Mike García Claro, me suena muchísimo, tío De Mike García Tengo que comprarme un ¿Qué haces? ¿Hago de qué? Tengo que comprarme las gafas, tío Ya que no llegamos a ningún lado Vamos a las gafas Mira, me acaban de robar otra tienda, tío No hay agentes de sobra Pero no van No sé Se han estrellado algo, me parece Ah, de mi hijo De mi hijo Ah, de mi hijo Eras Yo era muy amigo Eras Aquí, 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 aquí Barbería Ahora es amigo Ya extraño, eh Barbería Bueno, esas son muy enero Esas, eh Bueno, 29.13 Salgo al servicio Buenas noches No son muy enero Estas moras Buenas noches Ya Ya está Bueno, hola Bueno, que a la mía Que gafas más chulonas me he comprado Chuk, ¿me recibes? Aferma, tío Con Chuk, con gafas no me vas ¿Tenís un tal Oswald ahí? Aquí, no Aquí estamos reneídos Solo ¿Qué dice? Bueno, uno de los dos Debe impuestos Yo no he sacado dinero Ni nada, eh ¿Habéis comprado algo? He comprado una Una gafa Pues debes impuestos Eres tú Pues yo no soy el Oswald ese Yo soy Chuk No, no, no Es que más falta el aviso Más falta dos aviso a la vez De eres tú El que debes ahí Ah, vale Pues ya he apagado las gafas No te preocupes No, no Me pago lo que he puesto Con las gafas Por eso Esa tía buena, eh Estoy recogiendo firma Para hacer una manifestación Contra la subida de impuestos Quien quiera Que se pase luego Por mi oficina Y me firme Sí, sí estoy Por aquí Pero más por la noche Para jugar Oye, yo ¿Por qué no nos quedamos aquí? Oye, René ¿Por qué no nos quedamos aquí Escondidos dentro del Cuando salga Están atracando Salimos ¡Tatá! Voy a hacer una manifestación Contra los impuestos Te lo digo, eh Tienes que bajarlos ya un poco Sí, la verdad es que Están pasaditos, eh Nos quedamos en el tejado ¿El tejado de qué? Del sitio ese Que están robando siempre, tío Sí, pero Es la cosa De que vas Y te conden en el tejado Y no vienen En tu vida Pero ya te digo Les voy a decir Yo por la noche siempre Ops ¿Has pasado aquí? ¿Has pasado aquí? Opsi ¿Estáis bien? Sí, ya viene el MS Mira aquí abajo Al robo este ¿Qué pasó? ¿Hay un robo aquí abajo? Eso ya ha salido A Lima Vamos a asomarnos A ver Vale, vale Vale Cudón, coche Cudón, coche Cudón, coche De cara Vale La seguridad Sí Pidi, 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 pidi ¿Qué hace lo de esa seguridad? Aparte de gastar a solito Súper bajos la seguridad ¿Ah, sí? ¿No hacen algo? No es tan achuchable Dicen que te recarnan el móvil Siempre lo que quieren ¿Sí, no? Son batería ilimitada Ya te digo ¿Hay dinero ahí? ¿Hay que hacer algo con el dinero ese o qué? Sí, detectives ¿Hay detectives activos? ¿Afirmativo? Pues en la tienda hay pruebas Voy a ver si me acerca un compañero En la que estamos 27-24 Ah, sí Sí, yo estoy aquí arriba Donde habéis parado Preguntar si está ahí Si está muy bien ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde es todo motivado? Espérate, espérate Vamos Vamos Compañero ¿Dónde va usted? Todo motivado Así, así, me gusta usted que vaya así motivado Está muy bien eso Está muy bien Tengo que tener cuidado por eso, está muy bien Buena maniobra Me gusta mucho Madre mía He visto una motivación ahí Sí, pero la otra no tiene pinche Oye, ¿qué se cuenta usted? Nada Hombre, veo que les ha comprado polos nuevos, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? No, no Quiero para allá Muy bien ¿Está con el mismo apoyo de antes? Madre mía Hoy me he comprado las gafas todas rechiladas ¿Me gustan ustedes las gafas que me he comprado? Le quedan bastante bien A que me da como aspecto intelectual Un poco es tan complicado Bueno, ahí Aunque sigo siendo un gilipollas Pero me da aspecto intelectual No solía decirle ¿Me trago? Bueno No, nada Ya está Tenga usted cuidado Lo que tendría que hacer usted Es moverse un poquito Por la rotonda esa que hay ahí al principio A mucha gente le gusta Como robar por ahí, ¿sabes? También a casino De casino Sí, entonces usted por ahí Voltifica, ya verá Hago los avisos de la ciudad Y abajo al rey Creo que la retengo una visada Bueno, que venga Ya está, ya está Los hemos trincado Y el otro El NOA Con lo de Que pagan los impuestos la gente No voy a comprar nada Es que no me acordaba yo Yo no me acuerdo Los impuestos, tío Si lo dicen por ello Pero lo que tienen que hacer Es que paguen los demás No nosotros Nosotros ya nos vamos pagando A ver si vamos a pagar Nuestros sueldos Nuestros mismos impuestos O sea, no es eso Un 30% de todo lo que ganas Va para él Chavales, de parte de la unidad De marcha, por favor Ir a la tienda que hay Pegando las gasolineras Sí Y detener a las personas Que ya está Que llegamos nosotros ¿Qué tienda? ¿De dónde? ¿De ciudad? A la de las gasolineras De comisaría La de Genesis Vale, integrante en camino Son un huevo y parte de otro Pero pararlos ¿Y todos débil o qué? Afirmativo Afirmativo Todos son putos morosos Vale, chavales Hay que trincarlos Que esto no paga En el sueldo esta noche Hombre, sobre todo a mí Vale, manos arriba Y todos de cara a la pared, ¿no? Afirmativo, chavales Como antes No ruido Nosotros estamos de camino llegando ya ¿Pongo táser o letal? Eh, ponte, ponte letal Vale, espera, está Si no te vas a reír de ti Ya está, ya está Siempre vivimos letal Somos detectives Tenemos que ir a mirar las pruebas Chuk, sigue, chuk, sigue, chuk Sigue, 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 ya Ahora, ahí, ahí Chuk, para atrás Chuk, para atrás Esa no, la siguiente, la gris Hay un cajero ahí Ahí Bueno, ese es el coche Ese que se va a por ahí Vale, es un coche Ayer Prense un segundo Por favor Buenas tardes, señores Exactamente para Póngase, póngase Póngase, póngase Póngase en el césped No sea que venga Un coche lo atropelle sin querer Que sea una lástima No sé quién de ustedes Acaba de sacar dinero Pero mis compañeros Quieren venir a hablar con ustedes Sí, porque tiene usted una deuda Alguien tiene una deuda de aquí, señores A que venga, vamos Venga, ahí lo tienen ustedes Con permiso, me voy a apartar un poco Dígame Bueno, empezamos de un momento En serio, os veo en un momento Dígame, no lo sabes No tengo ni por dónde cae el mejor A ver, yo no lo he visto Vale, no lo he visto Ojalá es que no lo he visto No, es de la chapa, ¿eh? Vale Luka ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es de los dos? El de la derecha Vale, señor Apagar sus impuestos Al próximo aviso de ir a cárcel, ¿vale? Sí, 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 sí Le he visto Me ha llegado un aviso Que ha sacado usted dinero de banco Así que tiene que tener dinero Eh, apagar impuestos Yo no voy a partir Una orden de repartir Que los parques subidenciales, ¿vale? ¿Está mismo? Ok, ahora en un rato voy, señor Oficial Si usted no paga Si de aquí a 10 minutos Vemos que nos van a pagar Los parques de la marcha Se transmitirá la orden de empare No, ¿eh? Date, que no me sabe tú Eh, aquí, tiranse para marcha Sí Escuchame, no deje irme y conozco Que los vanacitas Vámonos Vámonos Gipsy Casa Maricones, no quiero en mi casa Vámonos 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 No se le escucha, si está usted hablando Levanten las manos, caballero Conducción temeraria y escándalo público Vale, otra cosa Ya caballero, levanten las manos Ven, ven Ven, que te voy a hacer full contact Levanten las manos, segundo aviso A ver, este señor acaba de llegar aquí derrapando Y con música a todo volumen Hay que ponerle una sanción, ¿no? Madre mía Afirmativo ¿Quién está de h-50 ahora mismo? y el y me y 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 el señor de la garganta fastidiado ¿cómo está usted? ¿está mejor o qué? una persona con un coche ¿te ha cumplido o qué? ¿cuál es su identificación caballero? déjela en el campillo bueno qué rico ¿quién es esta idea centralita? hola ¿cómo va? poner un FTA de... no, ni si te ocurra ni si te ocurra que te veo la multa va a tender a 4.000 pavos la multa va a tender a 4.000 pavos de acuerdo rellena, rellena la cierta vez que era hombre, es esto como llego, eh a todo nada más, ya pasaron F5, anda eh F5, coge la radio una cosa, una cosa vueltalo, hombre vueltalo, compañero luego te lo contaré, ¿vale? porque me parece ¿no? nada, nada, rubiales, nada, hijo nada que fuese muy majete, hijo esta es majete que eh, chicos, ya que ha pasado y ahora que vaya una patrulla una patrulla que sepa usted que esto es discriminación porque usted le es culpa al blanco, pero al negro no ¿pero para que me lo dice? ¿que eres texto o que es? ¿que es? ¡Lindundi! ¿que eres lindundi? que yo eso no lo se, desgraciado tira para allá, anda, pierde de aquí, viejo gente, muete, 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 dime ¿hace que sí? ya, ja ahí está venga, dadle a otro lado hay que ver, viejo, hay que ser tonto, eh o sea, me da un DNI falso yo como que no lo sé, ¿no? yo que podría ser si es falso o no prueba de vacío me lo dice, que dice que te da un DNI falso y te lo has tragado jajaja jajaja claro, porque si no hace no hace gracia, claro, si no lo sabemos, no hace gracia, ¿no? jajaja no sé yo que se llama el comandero pero hay detectives contados claro, yo aquí no lo sé pues cogerlo porque hay dinero en el campamento contento de la empresa jajaja ya he comprado yo ¿tienes comida? dame, dame que no quiero parar de comprar, que si no va a empezar el otro jajaja 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 ahí lo tengo se me ha quedado en el otro jajaja, ya me cambié de ropa jajaja jajaja dame, dame, es igual, si no, llame, ya la compro yo otra vez es igual no, no, espere, tiramos a mi tienda que tengo de la cara que se me mueve, me mueve a saltar y le digo ya la he pagado también, eh, jajaja he pagado la comida jajaja, tengo mi tienda aquí lo que pasa es que estas tiendas muchas veces se marca mal a la localización porque son unas que hay, unas que han estado en alto jajaja si vale, vale no, no 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 pero en realidad cuando vas a ella no es tu tienda o algo así es normal ¿sabes? dame llave cabrón si se monte estamos en esos rondando mucho ¿sabes? ya os veo ya dando muchas vueltas eso si si, cuando empiezan a dar muchas vueltas porque están pensando en cómo, cómo dar palo Y a este como hace la rotonda Abajo del coche, hombre Es que así me como los arbustos invencibles Déme su identificación, le tienes que poner una pequeña multa Espero no le ponga multa, que no tengo ni mil Muy pequeñita, no se preocupe caballero, muy pequeñita Van a ser todos 100 euritos de multa Se las paga antes 50, ¿no? Por las normas de circulación, caballero Justo una vez fue cliente mía ¿Llegó de dónde? No, no, el otro señor Ah, este es que va mucho de bares por ahí No, pero yo digo de aquí, de tacita Seguro que me ha llevado un puente de globo o algo, seguro Ah, el señor Cristian Rodríguez No sé si es ese, le queda bien el señal, ¿no? Está olvidando a ver si tiene el ITV pasado el coche Esto es una revista Está jodido esto, bueno señores, que vayan bien Han saltado el puente roto Se la acaban de despeñar por el otro lado del puente roto en autovío Estamos yendo para allá Madre mía ¿Ha faltado el puente o qué? Sí, han faltado el puente roto, porque están al otro lado estrellados Y no va a tiempo Uy, ya, ese tacito no tenía que pagarle yo, tío ¿Qué es esto? A ese, a ese, a ese esto tengo que pagarle yo, tío ¿Qué es esto? Me llevó el doblor a la comestadía No, ya, no lleva pasta y... ¿Cómo se llama? Eh, no sé, le he sacado un poco, habíamos empezado a hacer todo lo de ahí, o sea, no sé. Viste a algo. Tío, es que me ahoga, coño, con unos trozos de jamón. Vale, tiene que funcionar en el negro, ¿no? Vale, lo llevamos a nosotros, va a dirección sur, como al sur del hospital. Hombre, pero no se me han peñado. Pues habrán reparado, no lo sé. Ah, yo pensaba que no ha llegado aquí. Además, no se paran, así que sí, ¿no es? Eh, sí, eh, no sé. Los detrás de Chilonga tenéis, ahí intento acropello. Ahí, dos... ¡Pare! 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 ¿Sabéis, hijo de puta este?! ¡Es un cabrón! ¡Es un cabrón! ¡Venga, el vehículo de la leche, caballeros! ¡Vamos, a la final! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, esto que se que es muy duro, tío! H-150 vamos a poner micha en la carretera de hacia el marco del camino también. Han pasado puente H-150. ¿Qué tal? Sí, estoy bien. Sí, sí, estoy bien. Copiamos nuestra posición. Están dando vueltas a la isla del hospital. Muy bien, esta cita se ha comido un pincho. Oyeron. ¿Tienes el vehículo? ¡Adiós, Lucas! ¡Para, para, para, para! ¡Adiós, Lucas! ¡Adiós! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sabéis que no lo vamos a adelantar, vamos a esperar hasta que usted pare. Caballeros, ya sabe como nos tratamos nosotros, caballeros. Caballeros, 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 para un momentero. No pide que haces cosas Aprovechame 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 Ahorita que también había ido a poner los pichos Por mis cojones Esto se puede en el túnel, cachonde En el túnel, si no se vea En el túnel, por Dios No me da igual No, no, disculpa, se lo hubiera pillado a este Si a mí el pasista me da igual Caballero Seguimos hacia el acampamento Ayer no le ha de vergüenza hacer una vida 140 kilómetros por hora, caballero Nada de vergüenza, caballero Con la edad que tiene usted Y aquí he subido en el coche de la abuela Y va a ver Hay que ir con el coche de la abuela, caballero Ya está, vamos a procurar Ah, mierda Vale, por lo menos la segunda no me la como Tira, 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 choc Que haga una patrulla operativa Tira, tira, tira Se hemos caído también nosotros Cuidado, cuidado, que va a explotar eso Cuidado señor, que va a explotar Vale, tengo un helio Voy a hablar con la MS Policía para la MS Policía para la MS Vale, ni contesta la MS tampoco Vale, vale, déjamelo aquí Déjamelo aquí, déjamelo aquí mi compañero Muchas gracias señor Bueno, estoy que se lo acete Ahora, un momento Es usted muy valiente Con la policía, tanto, si subes bajos Sí, pues no lo pira todo el mundo eso, señor Ya ve que... Cuidado, cuidado señor No me apunto, me apunto No, no, no me estoy apuntando Porque lo que intento es no morirme Pues pruebo pulso, a ver Tengo un buen problema Hostia, eh... Te quedan 3 minutos de vida, eh ¿Cuánto? 3 minutos ¿Qué precios hiciste? Ya me dijo usted, ¿qué dice usted? Es bien el teléfono MS Ya, 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 ya He intentado llamarlo, eh Pero hay uno Lo llamo yo Lo he intentado llamarlo otra vez Ay, madre mía Qué hostia más bueno Ya estoy en otra llamada, espérate Queda alguna patrulla operativa Por ahí colgada Operativo, nos hemos caído delante de Campamento J Un poquito más abajo ¿Y alguien más? Estoy llamando, ve No tengo prisa, no hay Tú, tú, compi Si tienes prisa MS Eh, ¿puedes venir por la fotopista de Campamento J rápido? Que tenemos un policía herido Un página de QRT Hombre, aquí al Fabi, este Fabi, este Fabi, este Fabi, este Fabi, este Fabi Lo siento ¿Qué ha pasado? Estamos bien Y te quedamos con un minuto, ¿vale? Te gusta el skin Bueno, pues nada, hombre Vale, vale Te da tiempo, este pobre hombre Me ha dicho que no vayas a la luz, ¿vale? Se acaba el tiempo y no vayas a la luz No vaya ¿Me va a bañar usted? ¿Cómo es tu traje? ¿Tú cómo es tu traje, negro? Dime Dime Me parece que eso es automático Es la luz más de cabeza Creo Sí, yo también Luego sí Me ha dicho que tiene un montón de llamadas, que está solo Que lo intentará, ¿vale? Que no me mete nada Es que no está muy bien puesto aquí A ver, espérense un momento Vamos a ponerlo aquí Bueno, multa a nosotros A ver Bueno, multa a nosotros Voy a tener que operar yo, ¿eh? Aquí está Voy a tener que operar yo al final En canal, güey, tiene que abrirlo, ¿eh? Necesitamos apoyo Pues imposible, porque nosotros no podemos ir Que tiró un mal a mi cabeza Probar pulso Nada Quiero que mis compañeros me queda poco ya Me noto al pobre Joder Vamos a rezar, pobre ¿Y si te mueres? Compañero, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que a usted le ponga una medalla del valor ciudadano Alcala, hace falta, hombre Ah, vale Aguanta, aguanta, hombre Porque me van a matar Que tiene que matar a más mal el chole, hombre Para estarlo, bueno, ya Mira, ya viene, ya viene, ya viene Aguanta, aguanta, compi Apenas se le ve al hombre en la ambulancia, ¿eh? A ver, señor ¿Qué es usted quieto ahí? ¿Qué es usted quieto? No se mueva Vamos, vamos, vamos No se mueva usted A ver No se mueva, no se mueva, no te mueva, no te muevas Es el mejor este hombre Es el mejor este hombre Vale, ya lo tiene usted ¡Oh! Ahí uno más rápido, siempre Escuchadme, que te digo, tengo cuatro Eso es por la carrera del otro día, ¿se acuerda usted? Es verdad Ya estamos en paz Nada me sostengo Pobrecillo Muchas gracias, señor Voy a enviar el mecánico para que venga aquí Mira, mira, que hay un coche de abajo Que hay un coche de abajo Hasta luego, ya lo sé ¿Hay un coche de abajo en el agua? Bien ¿Hay un coche de abajo en el agua? ¿Hay un coche de abajo en el agua? No, 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 no No hay que ser de abajo en el agua Escuchadme, escuchadme, escuchadme Escuchadme, escuchadme Una, una sugerencia, una fruta de un tanto No, no, hay un coche de abajo Me hace en merecer Muy bien, en merecer Está, ha explotado, ha explotado Cuidado, señal, aparte, aparte Oye, pero ¿habéis visto el coche o no? No, he llamado al mecánico Pero no, el coche que está como Spiderman ¿Es mecánico? Te he llamado Es que el coche es de Spiderman, muchacho Pero es negro, ¿no? La presión mala Presión oscura Eh, qué velocidad tiene mi compañero Corre no, ¿verdad? Lo que habíamos hecho Y estaba medio muerto hace un montón Sí Mira, llega por segundos, tío Sí, sí, se hace un sprint que ni cristiano Corre, que tienen ahí sus compañeros, corre Venga, que vaya muy bien, muchas gracias, señor Venga, con el coche abajo al agua, tío Está allí pegado el muro, mira, ¿eh? Pues, es el coche de Spiderman Sí Se lo estábamos persiguiendo antes, el no hay yo, tío ¿Ese era? Eh ¿Esa matrícula era? No, desde aquí no veo la matrícula, ¿no? Es... FAL7194 Ese era ese Mira, ¿dónde lo han dejado? Para que no lo cuestre Oye, estoy jodido de vida, ¿eh? 20, 63, mando los servicios Y 25, 45 también Voy, voy a dar una vuelta de tiro No, las cosas más a la... Negativo Ay, Dios mío Nos hemos quedado tirados A ver si viene el mecánico Estos mecánicos hay, ¿eh? Hay uno solo, es que también, la criatura sola Ay, Dios mío Por cierto, ¿hay alguno ni la calle de Ida Que han fijado los coches de... De la justicia? Íbamos nosotros en camino cuando empezó la persecución Que no se olvide ahí, ¿vale? Sí, en cuanto a eso, vamos A ver si viene un mecánico y nos arregla el coche o algo Que estamos tirados ¿Dónde está ahí? Estamos un poco antes de llegar al campamento J A explotar el coche Voy a recoger Tu abuelo, tío, como la lía, ¿eh? El cabrón huyendo es a 130 por hora Y no lo puede parar nadie Porque es coche ese que lleva una bomba Quien lo toca, reviento Ya, ha visto, ya ¿No me haces aquí? 5, 5, 5 Vení a buscarme al hospital ¿Quién se vio ahí, tú? El compañero O sea, ahora mismo está solo No, pero... ¿Y John? Joder, encima muriéndome de hambre, ¿sabes? Yo ¿Quién también se ha ido, no? Creo que sí ¿Quién está? ¿Quién está aquí? ¿Se ha ido? Al final para grabar más a los tires Se nos pasa que fue volado Yo no sé cosa A ver, ¿os habéis parado al final? Sí, pero... Algo a guardar Cuando vea ese coche lo hemos rozado Nosotros hemos salido volando Nosotros igual ha hecho rozarlo y salir volando Pues ya han salido volando Y nosotros lo vamos a explotar Joder Mira, querés ver mi escondite número uno, mira Claro, como va el negro Usted no tiene coche, ¿no? Sí, estábamos el coche pero reventado Si hubiese un mecánico podríamos... Pero si no, no, no tenemos coche Llevo a los dos del hospital comisario y voy para allá Hombre, hay un mecánico, si... Le hemos llamado, le hemos solicitado A ver si viene, estamos esperando Pero no solicite, llámalo por el móvil Vale, voy a llamarlo a ver si me lo coge Porque como empecé a ella, caméa y lo de solicitud Se pone de mala hostia, tío, con razón Mira que brazacos que tengo, ¿eh? Que tengo unos brazacos, tío Eh, está ciclado No te veo, macho Me veo hasta miedo Me veo al espejo y me asusto por las maneras, tío ¡Uf! Hostia Un negro Un negro ¡Eh, chum! Me cojo a mí mismo y me reviento Yo estoy diciendo que tenemos los brazos muy largos, ¿no? Que nos llegan casi a las rodillas, tío No me lo coge, el mecánico pasa de mí Joder, ¿qué hacemos, tío? ¿Vamos andando? No sé No hace el control con las vallas aquí Ah, pues mira, pues venga Aquí hay vallas encima, creo No podemos, no podemos ¿No? No puedo poner las pinchas, si quieres A ver si pasa el viejo Chavo, mira Mira, te pasas por el lado Compañero, ¿acabas de pasar por el lado tú con el BBVA, tío? Sí ¿Qué te ha pasado? No, chico, nos llevamos dos compañeros mal al coche No, no sé, ¿no? Ah, vale, vale No No, no, no Dejo de hacer un ajuste, mira, recójalo Vale, vale, vale Todo tranquilo, hombre Tranquilo, casquillo Aquí estamos Yo creo que estas gafas dan mala suerte, tío Oye, ponerte Mira las gafas que te ha fiao No te compras las gafas de aquí A 602, pati, a ver cómo te caes a ti ¿Dónde está esto? Oye, pues te queda, hostia Te queda muy americano, tío Estás, ¿eh? Te va, tío, no me gustan nada, tío De estas gafas aquí No, no, no No, no, un poquito No, tampoco No, tampoco ¿Qué vamos con ella? ¿Eh? El regalo sale a algún civil cuando lo ve A ver No la quiere No se la regala al capitán cuando venga a recogernos Que hacemos la pelota Que no asiento Ah, sí, es muy bonito Dice, mira, capitán, tenemos un regalo por aquí Se me ha ayudado a envolverlo en papel de regalo Porque se han quedado sin la tienda Es que íbamos a comprar el papel de regalo Y justo nos ha pasado eso Damos un poco la pelota Ahí está el casquillo en tu tele Sí Ahora entro, dice, ahora Ahora que nos vamos a ir todos a dormir Entra, desgraciado Es verdad, es que nos vamos a ir todos acá No, no, no Tengo que ir por el centro de la mañana Como si no quieras entrar Casquillo, no pasa nada Ha, ha, ha No, 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 no No, 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 no Tú sabes la historia del chulillo Mi nombre que? La historia del chulillo No Yo te la contaré, te la contaré, es que el manzana cuando lo ves es un galán Sí Un mujeriego, ¿sabes? Es lo que lo hace Parece tonto el chaval, ¿sabes? Cuando lo ves Ah, hueve tabaca, aquí Animalico Ya lo has dicho, la verdad, porque lo mantenemos, ¿no? Porque tiene buenas influencias con la hermana, ¿sabes? Eso está claro Si no, ¿de qué estaría ahí? No puede ser por su influencia Influencer, ¿no? El par de influencia El par de influencia de su hermana Estaba aquí ¿50? Aquí hay 50 ¿Estáis bien? Sí, ya me ha llegado a la comisaría Supuestamente iba, le vamos a hablar por vosotros ¿No? Sí, ya, ya como llevas un montón de rato parado El negro, le está aquí, cansando ya No he vuelto a salir Volando a pasar aquí, me he pegado el motor El coche tiene ahí tirado en mitad del campo, el 25S ha explotado. Pues el de quien chane ese coche como yo lo coge. ¿O pescamos este no, René? Si viene el desespero, vayamos a que venga el mecánico antes. Yo no sé si va bien el mecánico, o va bien en la cama antes. Mira que bien lo he hecho. Ahora estaba ya a salir de ese vídeo así, que pierden las gafas. Pues si las gafas ya no las tengo. Se ha estirado ya todo por la gafas. Se ha coleo ahí para el agua. Con la gafas de los cojones ya. Que bueno tío, el triángulo tiene recargas, tío. Mira, ha visto el mensaje que le ha mandado al Marshall. Dice Marshall, ya he pagado mi dinero. Paguen ustedes la suya, adiós. Hola, hola. ¿Lo habéis visto, no? Si. Ah, las deudas, chavales. Y sé quién es ese teléfono, ¿sabes? No sé quién es ese teléfono. No sé quién es ese teléfono. No será un agente que acaba de salir de servicio hace poco, ¿no? Ir ahí de civil y eso. No. Yo tengo una perra que se llama Siwak. Hola, hola. ¿Se puede salir por aquí? Sí, sí. Gracias. Ay, Dios. Joder. Te gusta mi coche con lo que está en la ropa, ¿no? Hay que ir a Carglass, ¿eh? Carglass, repara. Hay que ver lo duro que da el coche este, hombre. Madre mía. Joder. Los podían poner a... Mira, mira quién está. El cabrón. El del coche loco. Qué hijo de puta, tío. Qué cabrón haces. Quinto, barra baja, árbol de ese fondo. Madre mía, el coche ese, tío. Qué duro que es. Joder. Mira que en todo rato digo, no me voy a pegar a él. Voy a perseguirlo. Pues yo me... Eh, que yo iba a tener un tablo. Me he pegado en la milísimo y hemos salido por ahí. Yo... Tiene la piedra, ¿no? ¿Los habéis dado la piedra vosotros? Yo no he tocado, no. Se han tocado con él, con el coche de ellos. Yo no he tocado la rueda de atrás, con mi rueda de adelante, nada. Pero... Un roce... Y he explotado yo y salió volando, tío. Joder. Qué roto está el coche ese, tío. El coche es un puto tonque, eh. Joder. Los compañeros son muy afabilados poniendo los pinchos. Iguales los ponen en la mayor resta donde más se vende el ajo, ¿sabes? Está bien, eh. Eh, sí. Se ha afectado un poco la sordera, se ve. Está bien, tío. Está bien, tío. Está bien, tío, tío. Está bien, tío. Estaba con rojo en coche. Mis cojones. Estaba con rojo en coche. Cabrón. Me te pillo un día estos tíos, te voy a meter descargos hasta por lo que no ha hecho hace tres años, loco. Y tienes suerte que tengo el día jodido. Y desde mi parte que a un viejo que lo voy a meter en la residencia. No te preocupes, te está escuchando. Está en el... Está en el... Está en el modo. Lo voy a meter en la residencia al puto cabrón. Siempre uno hace lo mismo con los coches. No, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer cuando lo vea es no seguirlo. Que se vaya solo. Se pone con música ahí, a por alrededor. ¿Para qué te...? ¿Quién está en comisaría? Nadie. Eh... Sammy y yo mirando unas cosillas. Ah, vale. Lo que hay que hacer es... A ver, hay que dejarlo en plan... Que se vaya. Y cuando vuelva, para tocar otra vez las pelotas, te bajas con la letal y lo revientas en la cabeza. Hola, hijoputa. El tirón. Hijoputa, Randy, también tú, tío. Me he hecho un tal coche para... A la izquierda. A la izquierda, izquierda. ¿A la izquierda? Sí. El rico. Unidad, ven, tígame por el coche, yo voy a entrar... Hago un fake camera, el coche explota. No, tío. Eh, no es el jamón. ¿A la izquierda? Sigue recto, sigue recto. Cuidado, nos sigue recto por la piedra. Sí, ahí. Un poco a la izquierda, un poquito a la izquierda. Ahí, ahí. Va, bueno. Sí, ahí detrás de la zona, esa. Central de la montañita. Mira cómo han explotado aquí, tío. Un poco a la derecha. Aquí están. Mira cómo han explotado aquí. Ahí. El coche del viejo. Aquí. Y el otro. Ahí, los dos. Viejo, vamos a ver lo que hago con tu coche. Vamos a ver. Mira, viejo tu coche. Mira qué hago yo con tu coche, viejo. Toma, le he puesto un triángulo. Muchas gracias, Legas. Y luego, por el fondo también. Bienvenido. Joder. Ahora, te he puesto un... Un tringadillo. Ahora, tu coche, viejo. Ahora va al... Y lo paga. Puta. Verde, yo te apoyo. Le rompo los cristales. Mira, mira. 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 Dale, dale. Dale fuerte ahí. No hay coche. ¿El cono es eso? Es mío, es mío, es mío. Mi cono. Triángulo. Están gustando guapos los triángulos. Tendrían que ser un poquito más grandes, ¿no? Sí, sí. Sí, porque ahí justo me cabe justo, eh. Anaconda por el agujero. Cuenta demasiado. Sí, estoy intentando a ver cuánto puedo aguantar. De momento llevo cinco. Es de que está el Gamiro allí con las vallas, que lleva tres horas con las vallas. Gamiro, ¿terminas con las vallas hoy? Está en otra visora, eh. Claro, los pobres necesitan el truquito que tenemos para quitar las vallas rápidamente. Con el cono de los cojones, ¿no? Con el conito de los huevos. Quita un cono y te ponen nada más. Quita vallas, quita vallas, quita vallas, quita vallas. Se quita. ¿Qué? 130 segundos por quitar una vallas, tío. Está mal, eso está mal. Tendrían que ponerlos a todos. ¿A cuánto va ahora el velocidad? ¿A cuánto vamos de velocidad? Estaría bien, ¿sabes? Para que las pueda poner uno y quitar otro. Porque si el que las pone se muere, es lógico que no va a poder venir a quitarla. Entonces que las pueda quitar su compañero. ¿Qué tal, señor? ¿Puedo pachar, señor? Sí. Mire, usted por ser el ciudadano número 3 que ha pasado por aquí. Baje que le voy a dar un regalo. Se la ha usted ganado. Sí, un regalo. Mire, una gafa de transmisión nocturna. Qué chulo, uy. ¿Eh? Para usted. Para ser el tercero. Qué bien le queda a usted. Le queda fenomenal. Sí, le hace usted más carisma. Muy bien, pues ya puede usted pasar. Felicidades por ser el tercer ciudadano que ha pasado usted por aquí. Son unos paramos a ver. Enhorabuena, señor. Dentro de dos días le llamará el alcalde para felicitarle. Ah, vale. Muy bien, bien. Venga, póngase un poquito de crema en la calva, ¿eh? No, no, no. Se le está pelando usted la cabeza un poco. Es natural mi calva, hombre. Venga, hasta luego, señor. Adiós. Adiós, señor. Ejemplar. Ya está, ya le he dado las gafas al tío ese. Me gusta. No, no, no. No, no. No, no. Ya está, Rene. Ya está, Rene. Ya le he dado las gafas. Y se está quedando conmigo, tío. ¿Pres Mercuri? Madre mía, dos contos y un cono, ¿sabes? La tecnología continúa. Bien, dos conos, dos conos y un todo. El lobo. Dios mío, me he quedado a tu pie. Ya está. Ya está, he puesto uno también. Por si acaso, yo no me acerco al arbolúa. ¿Cómo es el tema? O sea, hay que colocarlo, no hay que llegar a colocarlo, ¿eh? Claro. No lo coloques, polla. Pues recoge barrera. Te cuida con los coños, colocar al diablo, ¿eh? Me mando las cosas menos que nos meto yo. ¡Hala! ¡Uh! ¡Rubiales! ¿Rubiales? ¿Qué? Voy, voy a cogerla. Esto lo coja tú con esto, que están ahí todavía, anda. ¿Hay más coños dentro? He cogido mi tase todo eso, que no lo voy a dejar que tire porque venga aquí y los cojo. Aquí, aquí. En tu casa, anda. De todas formas, no deberían de poder cogerla, ¿no? No, no puede. Se supone que es el momento policial, pero por si acaso no la llamamos nosotros. Ya, ya. Espera, perdón. El viejo siempre está en medio. Medio. Tío, 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 tío. Muy bien, muy bien. Ahí fue donde mi primo lo pasó muy mal. Llevando a la micrack. ¡Arriba! ¿Qué coño ha hecho? He saltado por arriba. Espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, Chuu. Cabrones. ¿A que bajó el peón tiro a las ruedas, cabrones? Vale. Venga, vamos a dar la última a otro lado. ¿Cuánto has desglazado? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto has desglazado? Pues nada, una mierda, tío. Se me ha echado un huevo porque se me ha pillado al saltar. ¿Has visto que he saltado por arriba del edificio? Mira, hay una valla ahí y tengo que aprovechar por dentro de la mujer. Vale, pues venga. ¿Qué pasa? Cada uno a su casa y yo a la de todos. Ahora veinticuatro, cuarenta y cuatro, deja el servicio. ¿Qué pasa, guay, tú? Veinticuatro, yo abandono el servicio. Veinticuatro, a tu también. Buenas noches a tu. Yo también, guay. ¡Hala! Pues me quedo solo. Sí, hombre, toma el H50, a ti que te gusta mandar. Tú que tienes botas de jefe, eh. Oye, Capi, quiero proponer al bigote para ser el próximo capitán. ¿Quiere quitarle una cosa? Aquí tenemos otra, no hay más, se tira solo. Fred Kruger, ¿qué te ha pasado? Alfred Kruger, de Mercuría. Me voy a tener una gafa de sol. ¿Me das tu gafa, me das tu gafa, me das tu gafa, me das tu gafa aviador? ¡Hala, ya para mi servicio guardar el coche! ¿De quién es el coche ese? ¡Hala, me voy a patrullar! Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí otra vez. Cuídalos, me voy muy bien. Buenas noches.